Como cada año la iglesia celebra el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen María y como cada año la comunidad de frailes de San Francisco junto a la iglesia local se dirigieron en peregrinación al lugar donde, según la tradición, nació la Virgen. Para nosotros es un lugar importante. Desde el siglo XV cada año venimos a este lugar, donde nació María para celebrar la fiesta de su natividad. Para nosotros, franciscanos de Tierra Santa, es muy importante celebrar en el lugar donde tuvo lugar el acontecimiento que corresponde al evento. El Protoevangelio de Santiago fija el nacimiento de la Virgen María junto al templo y ya a partir del siglo V los peregrinos la veneraban en este lugar. Aquí se erigió una iglesia que en 1192, tras la derrota de Jerusalén y la reconquista de Saladino, se transformó en colegio islámico. Precisamente durante esta ocupación musulmana, los franciscanos de la custodia obtuvieron el acceso a la cripta para poder continuar venerando este lugar santo. Venimos a este lugar donde nació María, a unos pasos del templo, su padre era sacerdote. Este lugar pertenece a Francia. Está custodiado por los padres blancos, pero los frailes desde hace muchos siglos tienen la posibilidad de celebrar en este lugar. En 1856, tras la guerra de Crimea, el edificio fue donado a Francia. Una vez restaurado, fue donado a los padres blancos que todavía hoy se ocupan de él. Los padres blancos llegaron aquí en 1878, por lo que este año celebramos el 140 aniversario de nuestra llegada a Jerusalén y al mismo tiempo celebramos el 150 aniversario de nuestra fundación. Nuestro fundador tenía un amor especial por Oriente, por la iglesia en Oriente Medio. Le mandaron al Líbano para ayudar a los cristianos y cuando tuvo misioneros a disposición allí, los mandó aquí también, para trabajar para la iglesia de Oriente Medio, especialmente para trabajar en la unidad de los cristianos. En el día del nacimiento de María se anuncia el alba de la salvación. Los padres de la iglesia afirman, como subrayó en la homilía a Fray Estefan, que María está en la iglesia como el alba en el firmamento. María, de hecho, precede al sol. Para mí este lugar, Bethesda, donde Jesús curó al paralítico con sus palabras, es un lugar que cura. Y es el lugar de nacimiento de María, donde algo nuevo comienza en este mundo. No es el inicio de la salvación, que es con Cristo, sino que es el primer paso antes de que salga el sol. No es el inicio de la salvación, que es con Cristo, pero es la primera luz antes de que el sol salga.